La idea de que las civilizaciones avanzadas del futuro están interviniendo en los asuntos humanos actuales para preservar la línea de tiempo también es apoyada por investigadores como Alex Collier, quien afirma haber tenido contacto con extraterrestres de la constelación de Andrómeda. Dijo en una entrevista en 1996. Ahora, en nuestra galaxia hay muchos consejos. No sé todo sobre todos esos consejos, pero sí sé sobre el consejo de Andrómeda, que es un grupo de seres de 139 sistemas estelares diferentes que se unen y discuten lo que está sucediendo en la galaxia. No es un cuerpo político. Lo que han estado discutiendo recientemente es la tiranía en nuestro futuro, dentro de 357 años, porque eso afecta a todos, afirmó Collier. De todos es sabido que una parte importante de los simpatizantes de exopolítica consideran como un hecho consumado la presencia de extraterrestres en nuestro planeta, presencia según sostienen cuenta con miles de años de antigüedad, además de la existencia de pactos secretos, con diversos gobiernos para obtener tecnología alienígena. En este escenario, los miembros más informados de exopolítica aseguran que se está librando una batalla secreta por nuestra libertad de la que pocos somos conscientes. Una de las últimas culminó con la derrota de las tropas unificadas de la alianza de la raza de los grises de Orión y los dracoreptilianos. Los agresores fueron vencidos por el consejo de Andrómeda en una dura contienda en dimensiones ajenas a nuestro conocimiento. La información fue ofrecida hace un tiempo a uno de los padres y hombres fuertes de la exopolítica, Alfred Webre, por parte de un individuo conocido como Tollet, representante humano en el consejo de Andrómeda. El consejo cuenta con 12 miembros que proceden de diferentes razas y que velan por el orden en la galaxia. Por su parte Tollet se comunica con esta especie de onu galáctica a través de telepatía, sueños, escritura automática y viajes extracorpóreos. El comentario de Colier de que una tiranía galáctica aparece repentinamente en el futuro, que se puede rastrear hasta la Tierra, la Luna y Marte es muy revelador. Estas son las ubicaciones precisas donde se estableció un programa espacial secreto dirigido por los alemanes después de haber establecido una colonia por primera vez en la Antártida con la ayuda de una civilización extraterrestre llamada los draconianos. La mejor evidencia física de que nuestra línea de tiempo está siendo alterada es el efecto Mandela, que muchas personas han observado y escrito. Estás en Red Misterio TV.